Oye Milagro Villamil Y tampoco probaron lo que yo probé Pero ahora mismo les digo que tú Te robaste mi calma Ahora tuyo es mi ser, mis caricias Mi cuerpo y todas mis miradas Tú, la que prende mi cama Tú mi dama perfecta, mi reina, princesa Eres mi diosa humana Desde hoy te declaro La dueña de mi alma Que alegra mi vida solo como una mirada Mi reina yo te declaro La dueña de mi alma La que alegra mi vida solo como una mirada Solo como una mirada Para Luisa, Victoria y Renato Pacheco El corazón de mi compadre Oye Beller Te di que la compadre Con sentimiento, guitarra Pero ahora mismo les digo que Pero ahora mismo les digo que Pero ahora mismo les digo que Tú Te robaste mi calma Ahora tuyo es mi ser, mis caricias Tú, la que prende mi cuerpo y todas mis miradas Tú, la que prende mi cama Tú mi dama perfecta, mi reina, princesa Eres mi diosa humana Desde hoy te declaro La dueña de mi alma La dueña de mi alma Que alegra mi vida solo como una mirada Mi reina yo te declaro La dueña de mi alma La dueña de mi alma La dueña de mi alma Solo como una mirada Solo como una mirada Solo como una mirada Baby portale sea Mas tomo 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 Gracias por ver el video